El club deportivo Leganés firmó en la mañana del viernes al delantero Carlos Álvarez procedente del Cádiz con el objetivo de reforzar la delantera pepinera. El jugador llega con muchísima ilusión y con ganas de hacerlo bien en el club deportivo Leganés. Equipo en donde firmó sin pensárselo dos veces. Está claro que en cuanto llega la oferta del Leganés no lo pienso mucho. Está clarísimo que es un buen equipo, es un gran equipo en segunda B y tampoco tuve que pensarlo mucho. En el momento en que se me desvinculara del Cádiz ya vendría para acá. Yo tenía ganas ya de empezar y de entrar con el grupo, pero bueno, ha sido el primer día, todo muy rápido por lo que te digo, entre el viaje y todos esos temas, pero bueno, ya está, ya estoy aquí y con muchas ganas de empezar. La verdad que no soy de palabras, soy de trabajar e intentar sacar mi mejor versión, que salga mejor Carlos y que tener mucha suerte, que será la suerte de todos. Teletaxi fue el patrocinador oficial de su presentación.